No nos vamos a resignar a que todo tiempo anterior fue mejor. Por eso vamos a salir a todos los rincones de esta querida provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, a decirles que este es nuestro tiempo, el tiempo de todos nosotros. Somos un espacio con una enorme sensibilidad, porque la mayoría venimos del peronismo, de ese peronismo que le duele el dolor del otro, que se preocupa por lo que le pasa al otro, de un peronismo que no solo canta la marcha, sino que actualiza sus ideas, que reivindica valores perdidos. Vamos a cumplir con aquellos que trabajaron toda la vida, vamos a cumplir con aquellos que trabajan todos los días, vamos a cumplir con los sueños de los jóvenes. Nuestra única misión, solo una misión, es cumplir con los sueños de todos los argentinos, compañeros. Somos cumplidos.